Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Tron and Liberty y vamos a hacer una pequeña guía para conseguir luciente de forma gratuita y la forma más eficaz ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, como ya sabremos, tenemos la moneda de pago que es el luciente Si nosotros vamos a la tienda a ver cuánto cuesta el luciente veremos que, a ver dónde lo tenemos, aquí veremos que cada 500 de luciente son 10 euros ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros queremos el pase de batalla que son 500 de luciente, aquí no ponéis nada porque ya lo tengo desbloqueado al máximo y todo son 500 de luciente, yo lo he comprado de forma gratuita yo al juego no le he puesto ni un euro entonces, por ejemplo, si queréis el pase de batalla que son 500 lucientes que es equivalente a 10 euros, tendríamos que o comprarlo por 10 euros o conseguir luciente ¿Cómo se consigue luciente? Este juego es prácticamente como Warframe en tema del comercio porque tenemos una casa de subastas La casa de subastas, como veréis, tenéis principalmente en los objetos tendremos dos tipos, ¿de acuerdo? Tendremos los cuadraditos estos que tienen el contorno aquí por ejemplo, si nosotros vamos a un objeto normal ves que tengo, por ejemplo, ¿vale? Este cristal, que es el recuadro normal y este que tiene un pequeño borde como si tuviera un marco de decoración los objetos que tengan un marco de decoración como veremos, no sale este objeto, por ejemplo, no sale que podemos almacenarlo y disolverlo pero este objeto no sale lo mismo, incluso tirarlo y este no, pero este no sale tirar pero la excepción más importante es que nos sale esa balanza que esa balanza es que está permitido para la venta en el mercado y ya nos sale último precio de intercambio de 0,2 la unidad hasta 40 que 40 fue cuando recién se lo juego ahora ya sabiendo los valores y todo nosotros ya sabremos que cuando veamos este pequeño recuadro podríamos perfectamente venderlo todo esto que no tiene recuadro no podríamos nada pero claro aquí va la siguiente duda ¿qué pasa con estas cosas que parecen como si estuvieran pintados? estoy en el cuadradito porque se ve aquí de fondo el cuadradito pero nada de nada nos sale también esto como si fuera manchado con tiza o algo raro vale eso es cuando nosotros extrayemos un arma una armadura o lo que sea mira ahora os lo voy a mostrar vamos al al aquí al encargado del almacén que está por ahí a ver el encargado del almacén el encargado del almacén ¿dónde está? bueno está por aquí hornos acertiza mercader aquí encargado del almacén aquí ya me ha guardado algunas armaduritas pero cosas pochas tampoco tengo una del otro mundo vale vamos a coger por ejemplo las botas y nosotros con las botas podemos extraer su poder cuidado porque esto en sí sería para para usarlo como objeto como tal esto cuando nosotros tocamos extraer ya me he equivocado cuando nosotros tocamos aquí extracción de cualidades veis se convertirá en esto que significa que nosotros las botas las perdemos y lo que nos quedamos es el modelo junto con la habilidad porque si nosotros tenemos unas botas iguales entonces y queremos subirle más nuestra nuestra habilidad que en este caso sería evasión cuerpo a cuerpo necesitamos el mismo modelo con la misma habilidad para fusionarlo entonces nosotros estaríamos viendo estaríamos vendiendo lo que sería el proyecto con la habilidad pero perderíamos las botas es decir si yo convierto esto yo ya no me puedo equipar las botas porque sería por así decir una pegatina y la pegatina no te sirve como pantalón para tapar algo tal vez pero no y serviría para mejorarlo ahora vamos a equiparnos nuestras botitas aquí ahora ya sabiendo esto sobre todo no os equivoquéis porque al principio hay gente que se ha equivocado de derechos ya veréis la diferencia de precio mirad vamos a no sé bastón este bastón por ejemplo vale 3850 lucent vale ahora veis que esto es el arma como tal pero que pasa con esto que es que mirad la diferencia es mucho menos de la mitad 997 pero claro aquí estaríamos comprando el arma con la habilidad ahora a cuanto mejor habilidad que normalmente las mejores son probabilidad de golpe y probabilidad de ataque pesado más caro se vuelve eso también hay que compararlo mucho no os fijéis en el primer precio vosotros ir al mercado y mirar ahora no os liéis con comprar esto pensando que es el arma porque lo veis mucho más barato y no lo que estáis comprando es exactamente la habilidad vale ahora ya sabemos como funciona un poquito el mercado y que es ahora la pregunta tal cual como conseguir lucent muy fácil muy fácil ojo con buen bici esto si nosotros lo extrayemos sabemos que se vende desde 10 hasta 90 normalmente esta habilidad es bastante mala suele ser unos 10 vale nosotros la vendemos o sea nosotros la extrayemos porque como no tenemos el recuadro la tenemos que extraer ahora también podemos ir y donde conseguimos la gran mayoría de equipamiento en las mazmorras como esta de aquí por ejemplo que esta de aquí es la que más me gusta para farmear a ver aquí arriba esta la cripta sombría y aquí se farmea que da gusto y que decís ya es que no tengo team no os preocupéis por ningún team vosotros vais a los jugadores tocáis el alt en caso de ordenador tocáis el jugador señor quítese por favor ah no me lo selecciono o que ah o creo que tengo que salir de la ciudad ojito cuidado ahora no 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 perdona no hace falta el alt vosotros con el el movimiento normal tocáis el jugador tocáis el alt tocáis la personita menú de personaje lo invitéis al grupo y a base de ir a personas random tocando eso dentro de la mazmorra muchos van en solitario y esperan a que alguien les invite o os invitan a vosotros haréis una party en cosa de unos segundos o incluso unos minutillos como máximo así que no suele haber mucho problema vale entonces ya sabemos que habría que extraer lo que no podemos vender directamente habría que extraer recordemos que extraer pierde mucho el valor porque no es el objeto tal sino es por eso decir un aumento para esa para esa prenda vale como conseguimos armas y armaduras para conseguir más dinero más rápido vale para conseguir hacer armas y armaduras es directamente nosotros nos diremos a los herreros o bueno a los fabricantes que están tatatata están pasados de este lado si no me equivoco tú 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 aquí está nosotros ya pasaríamos a los fabricantes por ejemplo nosotros queremos fabricar queremos vender una armadura entonces nos vamos como veis nosotros podemos hacer esto vale esta armadura nosotros tocamos fabricar y tenemos un 20% de que salga un éxito o un gran éxito ves aquí por ejemplo a mí no me ha tocado vamos a volver a tocar otra vez a ver si tenemos suerte un éxito nada no nos sirve venga un éxito no nos sirve me cago en la leche vale si os toca en este caso he tenido muy mala suerte pero bueno si os toca un gran éxito vosotros lo podéis vender como objeto normal porque son los que tienen un recuadro lo que me mosquea porque quería a ver si me salía uno pero bueno no ha sido el caso de armas no tengo fabricantes de artículos experimentos y el de armas hello fabricante aquí y no no puedo hacer ninguna bueno si vosotros si tenéis mucha más buena suerte que yo podríais conseguir que os toque con el recuadro entonces con el recuadro ya vais a la caza de subastas y podéis venderlo entonces que es lo que recomiendo que vosotros os dediquéis a farmear en la mazmorra y la gran mayoría de cosas que vais a vender sobre todo para recién empezar van a ser esto los extractos veis ya lo pone extracto es lo que más vais a vender y si tenéis suerte mientras hacéis misiones y cosas de estas a mi por ejemplo me han tocado ya varias de estas de 42 con tener 3 de estas ya son 120 monedas que recordemos que es a base de pico y pala pico y pala mirad yo empecé con chorraditas incluso veis mira aquí conseguí que me tocaran algunos bastones para vender y me tocaron unas buenas habilidades probabilidad de ataque pesado 75 luciente pero claro yo me quedo con 58 porque aquí hay hay impuesto que ya les lo dice aquí impuesto el 22% veis cálculo total he conseguido 766 lucen y me compré el paso de batalla también vendí no me arrepiento del todo porque en aquel momento me daba miedo que se tardara mucho en conseguir luciente y no sabía que era dentro lo que había bastante rápido y por ejemplo aquí yo vendí esto que esto sirve para mejoras de arma bastante altas lo vendí por 40 luego vendí estos que son que son base pero estos son para armadura si mal no recuerdo entonces vosotros en la mazmorra vais a conseguir todo esto todo esto es de mazmorra vale o sea todo esto lo he ido conseguiendo en mazmorra menos estos dos que esto fue de esto donde la zona de lobos y este donde en las mazmorras cooperativas pero en las dungeons perdonad en las dungeons yo conseguí todo esto esta arma este equipamiento este arco lo conseguí con la recompensa semanal 135 luciente porque como no te lo como las armas que te regalan nunca te pueden tocar con el marco para venderlo automáticamente sería extrayendo y tuve la suerte que me salió probabilidad de golpe una habilidad no sé si en el arco era la más buena o la segunda más buena 135 luciente yo súper contento y a base de esto aquí ahora yo no le estoy dando tanto vicio y otro consejo que os doy es esto cocinar mejorar la cocina que con unos platos absurdos también si os salen con el recuadro todo lo que sea crafteable os puede salir con el recuadro si os salen con el recuadro también podéis venderlo en mi caso me salieron dos porque yo simplemente estaba subiendo todo de cocina y con dos ya fue brown por 10 o sea es que la gente hay mucha gente que le da pereza cocinar aumentar o ponerse a farmear pero os estoy hablando que tranquilamente es el 70-60% de los jugadores y hay mucha gente que está metiendo tarjetazos pero tarjetazos fuertes va perfecto incluso luego hay gente también que a base de algún tarjetazo también luego está jugando consiguiendo lucientes de estas formas para luego mejorarse su propio equipamiento ya sea para para el pvp o lo que sea por eso os lo digo esta es la mejor forma coger iros a craftear accesorios de joyería craftearito ahora las azules de litografía actualmente no sé cómo se consiguen porque creo que no se pueden conseguir pero luego a base de dungeons se pueden llegar a conseguir litografías en las en las mazmorras cooperativas hay formas de conseguir las litografías luego craftear objetos morados son un dineral si os sale con el recuadro pero como es muy complicado llegar a todo esto que vais a perder mucho tiempo os aseguro no se da más a cuenta centraos en los verdes conforme hacéis misiones contratos y cosillas centraos en los verdes y sobre todo pasar mucho tiempo en aquí en la crita sombría a mi me encanta pero bueno todo lo que sea dungeons pasar mucho tiempo en la dungeon os va a ir de maravilla para sacar muchas cosas y hacer muchos extractos y a partir de ahí ya está y por cierto por si alguien tiene la duda que no me gustaría que alguien tuviera la duda mercader artículos variados no busco el mercader de mira como aquí no sé dónde está que estoy más acostumbrado aquí no me quedo demorado mucho para extraer un un arma una 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 lo que sea como vemos nosotros nos pide a ver aquí extracción veis nos pide estas piedrecitas y si alguien dice ah pero que son estas piedrecitas no pasa nada estas piedrecitas se consiguen en el mercader de monedas de contratos se consigue a base de ir haciendo contratos nosotros cogemos vale vamos a hacer una que no cuesta nada una piedra esa común me pedía una piedra vale pues yo compro una piedra me voy aquí inventario a ver que tengo aguante cuerpo a cuerpo maná máximo y evasión cuerpo a cuerpo vamos a mirar es el casco ese dorado vamos a mirar cuánto vale armaduras cabeza nos vamos a cabeza y nos vamos al color común y buscamos extractos aquí es este casco pero recordamos que esto es completo nosotros buscamos el extracto vale aquí está el extracto vale todos van en 10 o sea no hay nada que valga mucho la pena entonces nosotros extraeremos el que queramos venga buscamos este mismo a ver maná máximo alguien pero con propiedad de golpe de evasión casi nadie lo va a comprar con maná máximo si lo van a usar aguante cuerpo a cuerpo que se enfocarán y evasión cuerpo a cuerpo seguramente preferirá la gente de evasión para no recibir nada de daño entonces veis nosotros ya tenemos una piedra que habíamos de comprar le extraemos ahora ya este artículo lo podemos vender vamos a caza de subastas vender pa 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 veis y ya lo tenemos disponible para vender ponemos 10 que es por lo que se está vendiendo y en cualquier momento cuando se venda ya tendríamos 10 de lucente no es no cuesta nada del otro mundo es simplemente darle vicio vicio y vicio y como veis aquí también me sé la una que la tengo en venta y hasta lo único malo es que la habilidad no renta la verdad pero eso está costando que se venda esto también la habilidad no es en el otro mundo esto es más para competitivo y ahora la gente no le está dando mucha caña al competitivo pero todo lo que es daño por habilidad se os va a vender como churros a un muy buen precio pues hasta aquí la guía para conseguir luciente de forma gratis o sea simplemente es con vicio pero es que aquí es como Warframe tenemos la oportunidad de conseguir luciente totalmente gratis así que espero que os haya gustado la guía es bastante sencillita pero más o menos ya sabréis para dónde tenéis que ir qué tenéis que hacer más o menos y cuáles son los mejores sitios así que si os ha gustado dar like suscribiros un fuerte abrazo y hasta la próxima chao chao